suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delgados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de su suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 3693. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delgados de este sorteo. Jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos. Ahora puedes expedir tu SOA de manera fácil y rápida en la red de servicios del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOA. Te aplican términos y condiciones vigilado y controlado. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 2. En la tercera balota tenemos el número 6. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 8. 3268 es el número ganador del sorteo de hoy 2 de septiembre del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Bueno,